No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Hola, hola, buenos días para todos, para todas, ¿cómo están? Están muy bien, son las 10 de la mañana, empieza día a día Y se preguntaron, ¿dónde está Fito? Bueno, Fito está entregando sonrisas, esas sonrisas que gracias a ustedes están materializando en este momento Les recuerdo rápidamente cuáles son las redes sociales Así ya de una vamos a ir al paso con Fito Bali Tenemos, cuenta en Twitter, en Instagram y también cuenta en Facebook Bien fáciles las tres, arroba día a día BTV Estamos esperando que nos sigas, arroba día a día BTV, son nuestras redes sociales Y ahora sí, me voy a parar lentamente y me voy a ir hacia la pantalla Porque Fito, no sé dónde está, no sé en qué escuela está en este momento Y quizás nos puede decir, a ver, cuál, cuál, cuál es la escuela que está Fito, ¿me escuchás? Hay un poco de delay, ¿es cierto? Sí, por supuesto que te escucho, Anaí Muy buenos días, buenos días para todos Bienvenidos a día a día En su décima segunda temporada Estamos en la escuela rural número 4 Igual al liceo que yo estudié Yo estudié en el liceo número 4 Acá estamos en la escuela número 4 Cerquita de Los Cerrillos Hermosísima Ya la conozco porque ya vinimos la otra vez a traer juguetes Labura esta gente Además, año a año podés ver los cambios de la escuela Es hermosísima ¿Cómo estás vos por ahí, Anaí? Estoy muy, pero muy bien Estoy un poco más calentita que vos, me parece Porque creo que te estás muriendo de frío Pobrecito ¿Cuáles son los planes para hoy, para esta mañana? Contame Bueno, los planes El plan es venir a divertirnos acá con los gurises Ya están, ahora después les vamos a ir mostrando Ya están en el salón todas las cajas de juguetes que hay para los gurises Para la escuela Es impresionante Y están llegando los gurises Porque la escuela abre a las 10 En este momento abrió Así que estamos entrando prácticamente con los gurises Con las maestras Y con todo el equipo de BTV Que es impresionante la cantidad de gente que vino Los están enfocando ahora algunos Quedaron por acá Justo quedaron, los agarraron Esta escuela además Tiene, que después te lo vamos a mostrar también Como un invernadero Donde plantan y cultivan ahí adentro los gurises Y consumen también de eso mismo Así que capaz que hasta les robo algo para llevar, tiene ahí Me encanta, me encanta Quiero ver ese invernadero Me parece muy importante que haya huerta en las escuelas Me fascina que en esa escuela haya huerta Yo quiero algo, algún recuerdito Viste cuando me iba a Periplo y vos me pedías que te traiga algo Bueno, quiero lo mismo Quiero que me traigas algo Lo que sea Sí Bueno, y te cuento Que creo que no vuelvo Porque alquilé una casita Acá al lado de la escuela Te voy a mostrar Alquilé, permiso Acá me voy a quedar Ah, pero qué linda Te queda bárbaro Se acabó De acá no me muevo Mi honra está Ay, acá está más calentito Es verde como la escenografía de día a día Es verde Es naranja y verde Perfecta, perfecta Acá estoy, está mi nueva casa Desde aquí haré el programa de aquí en más Precioso, precioso Capaz que para dormir Pero bueno, te dejé solita en ahí, perdón No te preocupes No te preocupes porque me dejaste solita por más que una buena causa Por una causa que vale la pena todo Así que esta vez Estás perdonado Fito ¿Sabés cuántos niños hay en la escuela? Es verdad Más o menos Ay, qué divino ¿Ahora o siempre? No, en general Digo, cuántos niños tiene la escuela Alberga la escuela Cuántos niños les van a llegar regalitos Digamos Ah, no Pero todo eso Todo eso me lo va a contar Después Nada Todo eso me lo va a contar la maestra ahora En el próximo bloque Me encanta Me fascina Ahora quiero que vos me digas Ya que yo estoy de este lado Y vos estás de aquel lado ¿Cómo se vive el frío? Hoy sos el meteorólogo del programa ¿Qué tan frío está ahí afuera? Contame Mirá, Anaí Mirá, Anaí No me busques la lengua, Anaí Porque el frío que hace Lo helado que estamos todos acá Yo, ¿sabés? Parece que tuvieran terrible música de fondo acá Porque todo el mundo bailotea Acá afuera Está todo el mundo esperando Y pobre nuestro cámara Que no nos podemos enfocar ahora Porque justamente tiene la cámara Pero está muerto el frío Santito de Dios Es el único que está quieto Ahora está temblando Ahora está temblando Se nota Si no se engripa y se nos muere ahora Ay, no Resiste lo que sea Está temblando, sí, se le nota No, es Ojo, ojo Mirá que está frío, frío, frío Pero por ejemplo En el cielo hay nubes Y hay partes celestes O sea Si el sol empieza a salir Y a calentar un poquito Puede ser que estemos un poquito mejor Y ya que estás enfocando ahí Te voy a pedir que enfoques el techo Porque el techo es nuevo Y es una tarea que venían peleando Desde hace años Porque se les llovía Y ahora tenemos Me impactó cuando llegué Un techo todo nuevo Impresionante Los padres colaboran mucho también en la escuela Pero eso también nos va a ir contando la maestra después Este, pero yo creo que te voy a dejar un ratitito Sí, sí Así entramos Así entramos O quieren entrar así al aire No, dale, entrá No, 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 no Bueno, sorpresa Sorpresa para el próximo Volvemos, volvemos Vos quedate ahí No Vos quedate ahí Mandá la pausa Y en la próxima estamos con la maestra Muy bien, perfecto Fito, te hago caso Me voy a mover de vuelta ¿Cómo? Sí Me voy a mover para acá Te quiero Yo también, Fito Gali, te quiero Bueno, ahora lo que quiero es Invitarlos a todos a algo muy importante Que eso va a dar mañana miércoles Que se trata de un coro A beneficio absoluto De la Fundación Caldeiro Barcia Esto va a ser mañana Ahí tenemos el afiche a pleno Mañana a las 20 horas En la sala Cita Rosa, divino Por los más chiquititos A beneficio completo De la Fundación Caldeiro Barcia Y van a participar El coro Cantemus Gira Luna Y el coro nacional De Niños del Sodre La verdad que es una maravilla Toda esta limitación hecha La entrada es a beneficio Van a ver alcancías En las puertas Recibiéndolos Es a beneficio 100% de la Fundación Y es a voluntad Así que si tienen un rato Para escuchar linda música Y lindas voces Se pueden dar una vuelta Por la sala Cita Rosa Mañana a las 20 horas Y ya de paso Van a estar Compartiendo Lindos momentos Y ayudando A una linda fundación Bueno y ahora si Nos vamos a la tanda Pequeñísima tanda Ya volvemos que hay Muchísimo más día a día Junto a vos Te vino lo que buscaste Te digo por qué te vas Te vino lo que buscaste Todas estas horas Seguís vos y gole